Ahora, en Ojo de Águila. En contacto con los protagonistas de Proyecto Transferencia Tecnológica Social basada en la captación de agua niebla para zonas rezagadas. Un pilotaje de atrapanieblas financiado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota a través del FIC-R 2022. Y hoy, como todos los días lunes, en este espacio, estamos con la destacada doctora Adriana Aránguiz Acuña, académica del Departamento de Recursos Ambientales de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Tarapacá. Doctora, un placer saludarla. Muchas gracias, muy amable, por la oportunidad de conversar sobre este proyecto FIC-Atrapanieblas y que tiene importantes resultados y es de interés y expectativas de la opinión pública regional, especialmente. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos quienes sintonizan también el canal y la radio, ¿no? Así es, así es. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Bueno, el recurso hídrico aquí en las zonas desérticas como la nuestra es invaluable, ¿cierto? No solo por su cantidad, sino que también por su calidad, ¿ya? Y siempre nos enfrentamos, como usted ha sucedido hace muy poco tiempo, en el sector de Socoroma, donde lamentablemente hubo un accidente y contaminó las aguas que consume la población de Socoroma, como también todo lo que es la agricultura. ¿Cuál es la verificación, la preocupación que existe por evitar que nuestras escasas, escasísimas aguas o recursos hídricos se contaminen? Sí, bueno, como bien dices, estamos en una condición, yo creo que histórica e incluso geológica, del tiempo geológico, no era geológica, en la cual esta zona ha sufrido o ha vivido, ha experimentado condiciones de aridez, incluso periodos de extrema aridez también en el desierto de Atacama, hay periodos en los cuales el desierto, desde su formación, ha sido más árido y en otros momentos ha tenido un poquito más de humedad. Sin embargo, hay periodos en los cuales ha iniciado una hiperaridez y por lo tanto, tal como se señala, la condición, cantidad y calidad del recurso hídrico, pero más que el recurso hídrico, sino que del agua, el sistema de cuerpos de agua, de precipitaciones, es decir, no tan solo entender el agua como un recurso nada más, sino que como agua fuente y soporte de la vida, como almacenamiento, y ahí tenemos que tener también en claro, por ejemplo, las precipitaciones de nieve, las precipitaciones de lluvia, las aguas subterráneas, etcétera. No tan solo el agua que nosotros vemos, el agua emergida, el agua superficial, que es el agua que primero debiese garantizarse para los humanos, sin duda, pero tenemos muchas fuentes de agua, algunas de las cuales nosotros no vemos, y por supuesto que en zonas áridas e incluso en ambientes o en climas donde se proyecta una mayor aridificación hacia el futuro, estamos en condiciones de cambios climáticos, donde de repente un poco incierto cómo va a ser el futuro en zonas de desierto y altiplano andino, por ejemplo, uno debiese tener ciertas precauciones al respecto de garantizar estos usos y calidad del agua. Sí. Sí. Y frente a estas afirmaciones muy claras que usted nos hace sobre estas fuentes fuentes que existen, ¿existen soluciones para mitigar, disminuir o proteger esas áreas que son muy importantes? Claro. Mira, yo creo que debiésemos entender que nuestras aguas, las aguas de aquí de la región en general, tienen características, tanto por la formación del desierto, por las formaciones geológicas, por el volcanismo al que estamos expuestos, etcétera, por la litogénesis también de las cuencas, nuestras aguas tienen una alta concentración de arsénico y boro, ¿ya? Entonces, como agua potable en sí misma siempre ha tenido una complicación. No son de las aguas más buenas, si uno quisiera, para llegar y consumir, ¿cierto? Nuestras aguas para el consumo directo, para el consumo humano, debiesen tener algún tipo de tratamiento. Antiguamente, las poblaciones más ancestrales, y esto hay estudios de eso, ¿cierto? Un colega incluso que trabaja en la Universidad de Tarapacá, colegas que han trabajado en antropología, han destacado cómo las poblaciones ancestrales de la región tenían mecanismos y herramientas moleculares que les permitían adaptarse de mejor forma a la condición de arsénico, ¿ya? A la condición de arsénico en el agua, que ellos consumían de manera directa, o que utilizaban para regar sus cosechas, su siembra, etcétera. Por lo tanto, en esa condición nosotros tenemos que saber que nuestras aguas tienen altas concentraciones de boro y arsénico, como les digo, que es algo muy común de las zonas altiplánicas, ¿ya? No tenemos que pensar que esto es una contaminación adicional, producto de la industria, como sí sucede en otras regiones. Entonces, aquí, en buena hora, no tenemos tantos impactos, pero todos los cuerpos de agua del altiplano tienen una mayor concentración de esos elementos, ¿ya? Entonces, y eso determina ciertas características. Hay especies, por ejemplo, que habitualmente especies vegetales, que son utilizadas muy comúnmente en los cultivos, por ejemplo, en maíz, que son más resistentes a estos elementos, al boro, por ejemplo, a la alta salinidad, y por ejemplo, se dan muy bien en Utah, ¿cierto? Y nosotros tenemos un choclo, un maíz maravilloso en Utah, justamente porque son tolerantes a esas concentraciones ambientales. Bien por nosotros que lo disfrutamos. Correcto. ¿Cierto que sí? Entonces, cada cuenca, cada cuenca tiene sus particularidades, y eso permite que, por ejemplo, en Azapa tengamos otro tipo de cultivo, en camarones otros, ¿cierto? Porque las condiciones del suelo y del agua son diferentes. Ahora, esto, desde que los antiguos, ¿cierto?, nuestros antepasados consumían el agua directamente, ya ha pasado una buena cantidad de años, y los usos que se les dan a las cuencas actualmente son distintos. Incluso son mayores, ¿cierto? Se les da, la población ha crecido, hay otros usos, la agroindustria ha crecido también, ya no estamos hablando de cultivos domésticos, ¿cierto?, para garantizar el consumo familiar, sino que estamos hablando de una industria que incluso satisface requerimientos de otras regiones del país durante el año. Nosotros lo sabemos bien. Entonces, en ese sentido, ya que estamos en una condición de base medio precarizada en calidad del agua, debiésemos tener particular precaución en no incorporar elementos adicionales que hagan aún más vulnerable o más detrimentada la calidad de esa agua, ¿cierto? Y ya que estamos hablando de este proyecto, que es un proyecto maravilloso, ¿cierto?, que habla del uso de atrapanieblas para obtener agua, ¿cierto?, para las comunidades. Este es un uso, una tecnología que se implementó, digamos, yo creo que por los años 60 probablemente, hubo un académico, un ingeniero en Antofagasta que empezó con este tipo de estrategias para, de alguna forma, capear esta situación de escasez de agua, e incluso también para obtener fuentes de agua nueva, considerando que el agua comúnmente en todas estas regiones del norte de Chile, desierto y altiplano, tienen estas características de alta salinidad, altos elementos que pueden ser potencialmente tóxicos, potencialmente tóxicos. La región de Antofagasta tiene una historia terrible de arseniosis en su población. Sí, sí. Cuando tomaban, consumían directamente, ¿cierto?, la vivió. Sí, lo viví. Hay gente que todavía tiene los vestigios en su piel, ¿cierto?, manchas en la piel, producto del consumo de agua con altas concentraciones de arsénico de manera directa. Entonces, por lo tanto, estrategias como las que plantea este proyecto son súper interesantes, novedosas y además tienen un componente de rescate de una participación comunitaria que es muy relevante. Entiendo. Porque este tema de la trapa niebla, por ejemplo, si bien se ha utilizado en distintas regiones, es justamente en regiones como esta que tienen escasez hídrica. Es decir, habitualmente uno no va a ver probablemente atrapa niebla en otras regiones donde tienen mucha lluvia, muchas precipitaciones, hay grandes ríos, etc. Pero en regiones como la nuestra, este tipo de estrategia se hace particularmente relevante porque permite que las propias comunidades, las familias o grupos de familias se organicen en torno a la mantención, a la instalación, al cuidado y, digamos, a la cosecha de agua que puede permitir este tipo de atrapa niebla. Y vaya que beneficia, porque muchas veces, lamentablemente, estamos pensando que en Chile todo el mundo tiene agua potable, todos tienen acceso a agua potable porque es un país que está como súper desarrollado, en fin, o vamos en camino de mucho desarrollo. Sin embargo, no es tan poco común evidenciar poblaciones donde aún no tienen acceso libre y abierto al agua potable. Y este tipo de herramientas lo hace particularmente importante en esta zona. ¿Y esta agua tiene las propiedades que requiere su consumo, como también puede ser demasiado extremo y exigente también para el aprovechamiento a nuestra agricultura? Bueno, el agua de niebla en general, como es agua que está atmosférica, digamos, que se atrapa desde la atmósfera, es un agua que en general es agua evaporada y, por lo tanto, contiene menos sales de las que contiene el agua líquida que encontramos en el río, por ejemplo. Fíjese usted que hay experiencias súper destacadas en la región de Coquimbo, incluso, tienen una cerveza. ¿Sabían ustedes que hay una cerveza que se llama cerveza atrapa niebla? Sí, sí, sabía. Que la hacen con agua obtenida a través de este tipo de... Yo la he probado, me encantaría probar. No, tampoco, doctora. Vamos a tratar algún día y me voy a acordar de usted y trataré de llevarle una... Sí, una cata de la cerveza con agua de atrapa niebla. Sí. Sí, por supuesto. Es un agua, sin duda, con menores concentraciones de sales, por ejemplo, para el cultivo, para riego, para uso de riego, está súper bien. Y probablemente, yo no tengo la experiencia directa de haber evaluado esta agua de atrapa niebla, obtenida con atrapa niebla, pero es muy probable que, digamos, los tratamientos en general, los tratamientos de agua de potabilización o de estas bidones que nos venden en agua, la verdad es que tampoco elimina del todo las sales y siempre nosotros es cosa de mirar un poquito con atención la etiqueta y siempre tienen elementos, ya, entonces no es agua del todo purificada. Sin embargo, yo creo que el agua de atrapa niebla puede tener múltiples usos y sin duda para la población humana, en particular, los tiene y es una buena herramienta, una buena estrategia para proveer de agua a poblaciones que tienen escaso acceso a ella. Sí, y respecto a la captación en estos atrapa niebla, el agua o la niebla, que se traduce después en líquido, puede generar contaminación medioambiental en el entorno donde se encuentra, porque no solo se captan en el atrapa niebla, como lo dice su nombre, sino que también después tiene que canalizarse hasta que llegue al consumidor. ¿Y existe ello? O sea, en el sistema hay varias técnicas, aquí las que se utilizan fundamentalmente son como una suerte de mallas, como unos lienzos, ¿cierto? Sin embargo, hay distintos tipos de técnicas, este tipo de técnica de captura de agua atmosférica se ha utilizado en varias partes, hay distintos tipos de estrategias, hay unos que son unos colectores diferentes que son como una suerte de tubo, etcétera. Dependiendo de la cantidad de volumen de niebla que podamos encontrar y de las capacidades, por ejemplo, logísticas y técnicas que tenga la población, probablemente este sistema que está implementado está justamente pensado para poblaciones pequeñas, ¿cierto? Que tengan un acceso directo y que ellas mismas sean quienes puedan controlar un poco regular este proceso de la captura de agua y el transporte de esa agua hasta su destino final. Entonces, en general, son sistemas que son bastante sencillos y que la misma población puede utilizar. Entonces, los puede implementar, los puede reparar en caso de que sea necesario y puede hacer el transporte del agua sin grandes dificultades, sin grandes riesgos de contaminación, etcétera. Entonces, son sistemas sencillos que probablemente si uno ya lo quisiera llevar a escalar a otro nivel, probablemente tendría un sistema ingeniería un poco más complejo, pero sin embargo para comunidades locales, pequeñas, que puedan tener necesidades para surtir sus propias, digamos, necesidades diarias y domésticas, es un sistema súper apropiado porque es barato, porque es sencillo en el uso, ¿cierto? Y porque provee una cantidad de agua que está bien para el consumo familiar. ¿Y cuál es la participación en la prevención y el cuidado de esta agua niebla que debe tener la comunidad? Porque la comunidad se transforma en un protagonista justo a lo que es la atrapa niebla. Sí, seguro. Yo creo que no tan solo en el tema del agua de la atrapa niebla, sino que yo creo que nosotros en la región somos pocos educados respecto de los cuidados del agua. A mí me ha tocado, de repente por incluso propia necesidad y solicitud de unidades, de estamentos públicos, que solicitan apoyos para medir algunos parámetros, sobre todo en verano, por ejemplo, cuando aquí pasan varios problemas con el tema del agua, la población ha crecido, un poco desregulada, un poco de espalda a lo que ha, a la infraestructura del sistema sanitario. Entonces, por ejemplo, los mismos ríos, nosotros tenemos dos ríos que alimentan dos valles súper importantes y sin embargo aquí no se realiza un sistema de monitoreo, bueno, en realidad tres, porque tenemos camarones, por supuesto. Y no se realiza un sistema de monitoreo más o menos regular, profundo, sistemático, que permita evaluar esta calidad del agua, cómo va cambiando a través del año, cómo va cambiando después de las lluvias de verano, por ejemplo. Estas cuencas habitualmente además tienen múltiples usos, particularmente el uso agrícola. Y aquí lamentablemente no existe un seguimiento de cómo son los aportes y las transformaciones que sufren los pesticidas en el agua y los sedimentos de estos ríos. Entonces, la verdad es que estamos como bien al debe, en el sentido de decir cómo nosotros controlamos, conocemos, describimos las dinámicas de nuestros ríos, porque en buena medida el Yuta, digamos, tiene un aporte más o menos sistemático, San José es esporádico, los mismos camarones, pero son ríos que no tan solo provienen de estas zonas altas, que como comentaba, tenía hartos elementos que son propios de la naturaleza de esta zona, luego pasan por estas cuencas donde son impactados adicionalmente por todo el insumo agrícola, ¿cierto? No tan solo pesticidas, sino que fertilizantes agroquímicos de todo tipo, ¿cierto? Y además de ello, la población con sus residuos domésticos. Y finalmente todo eso va a derivar, ya sea de manera permanente o esporádica, a las bahías. No por nada, habitualmente en verano, cuando baja el río, o cuando baja con más caudas los ríos, se cerran las playas. Entonces, podríamos prever esto, porque esto sucede, al parecer, todos los años, con ciertas consecuencias. En algunos casos se producen blooms fitoplanctónicos con grandes mortalidades. ¿Se acuerdan ustedes? Hace como unos poquitos años nomás que murieron, vararon un montón de pulpo, etcétera. ¿Y qué sucede con eso? Si nosotros pudiésemos, de manera sistemática, hacer un monitoreo de las aguas, de las aguas dulces, de las aguas continentales, ¿cierto? De nuestra región, podríamos anteponernos, prever, tener sistemas de alerta temprana que nos permitiesen evitar estas situaciones de riesgo, no tan solo para la salud humana, sino que también para todos los ecosistemas de aguas dulces y marinas, costeras. ¿Y eso, doctora, le compete directamente a los equipos especializados, a los servicios públicos correspondientes, o hay que incorporarle instrumentos como para medir las condiciones y prever, como usted dice, sus consecuencias? Yo creo que aquí hay varios responsables. O sea, a mí me sorprende, porque yo no soy eriqueña, pero llegué hace algunos años. Y me han comentado que esta ciudad creció muy explosivamente, exponencialmente. En estos pocos años, 10 años, 15 años, probablemente, creció muchísimo. Y un poco lo que comentaba anteriormente, el sistema sanitario quedó muy atrás. No hubo una actualización. No existen plantas de tratamiento de aguas servidas, de aguas de residuos domésticos que vayan a acuerdo al incremento con la demografía de la población, ¿cierto? Entonces, por supuesto, que esos sistemas no dan abasto. No dan abasto, tienen tecnología y capacidad que es antigua. Si usted me pregunta a mí, si usted me pregunta mi humilde opinión, yo le daría más exigencia a la industria sanitaria, para empezar. ¿Ya? Y posteriormente, también a muchos de los involucrados en todo lo que corresponde a la producción agrícola. La producción agrícola, no tan solo, es una tremenda demandante de agua, ¿cierto? Y eso es súper comprobado, en Chile, no tan solo aquí, sino que en Chile entero, los mayores consumidores de agua dulce es la agroindustria. Sí. Pero también, ¿cómo impacta la agroindustria a los cursos de agua, a los efluentes? Los pozos, tenemos monitoreo efectivamente de los pozos de agua. Y cuando uno empieza así como a escargar un poquito, chuta, que faltan hartas cositas por hacer. Y eso es muy importante. Muy importante. Es muy importante porque afecta la salud de muchas personas. Y no tan solo de las personas, sino que efectivamente el agua de riego. Y considerando justamente también esto que comentábamos antes, que nosotros vivimos en un sistema donde la mineralogía de nuestra región conlleva ciertas amenazas de base. Por lo tanto, el traspasar ciertos sombrales puede ser muy fácil, ¿cierto? Con un poquito aporte nosotros ya pasamos las normas. Por lo tanto, por eso hay que tener particular atención en que esos monitoreos sean, se hagan efectivos, ¿cierto? Y sean idealmente conocidos por la comunidad también. Sí. Interesante. Hay que diversificar todo lo que usted nos está planteando y comenzar a rastrear en los servicios que tienen cierta o tienen directa injerencia en el tema de prevenir, cuidar y promover el buen uso del recurso o del agua, como usted dice. Muy importante. Y de su perspectiva, ¿cómo se observa, cómo se analiza, cuál es su diagnóstico, principalmente diagnóstico, respecto a este recurso hídrico que es tan fundamental? Porque desde mi perspectiva, si usted me permite, doctora, creo que la agricultura es el eje principal de desarrollo que tiene la región. Y si no tiene su principal asumo que es el agua, estamos complicados porque no podemos hablar de la minería, aunque siempre la minería igual genera dificultades en este recurso y es lo que tenemos hoy día, ya que tenemos que tratar de cuidarlo de la mejor manera posible. Así es. Así es. Sí, efectivamente, yo creo que favorece a la propia industria agrícola elevar sus estándares, ¿cierto? En muchos casos, y justamente que bueno el ejemplo que dio respecto de Socoroma. Socoroma es una comunidad que hasta donde yo sé tiene mucha intención y ha puesto mucho esfuerzo y recurso e ímpetu y trabajo en sacar, ¿cómo se llama? La denominación de origen para el orégano, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y hacer una exportación de su producto. Muy bien. Los estándares que se le exigen en los mercados extranjeros son súper altos, ¿cierto? Entonces, por supuesto que ellos con mucho sacrificio y con mucho empeño trabajan para llegar a esos mercados, ¿cierto? Para poner su producto en las mejores posiciones y tener un reconocimiento de su forma de cultivo, etc. Pero ¿y qué tenemos? Por otro lado, tenemos un sistema en el cual todos estos lugares, estos pueblos, además, que muchos de ellos están todos insertos en no tan solo parques nacionales, sino que reservas de la biófera, como el Parque Lauca, ¿cierto? Y tenemos una carretera internacional donde pasan no una, sino que muchos accidentes como los que vimos en Socoroma, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Nuevamente, esto afecta no tan solo al poblado de Socoroma, sino que afecta también a los ganaderos que viven y dependen, el pastoreo de sus animales depende de la calidad de los bofedales que están en la altura y, sin embargo, viven expuestos casi de manera permanente, una, dos veces al año, a estos derrames de petróleo. Entonces, estamos afectando las pocas, las pocas, porque esta no es una región que tenga una diversificación productiva muy amplia. Entonces, hay pocas industrias, poco desarrollo industrial o ciertas actividades económicas que producen la región y, sin embargo, las poquitas son un poco amenazadas, se ven amenazadas o, por lo menos, se ve amenazado el estándar al que podrían llegar si nosotros no cuidamos estos elementos de base, que son el suelo, el agua. Entonces, el llamado en ese sentido sería cuidemos, no tan solo por un tema ecológico, no tan solo por un tema, que ya es importante, ¿cierto? No tan solo por cuidar nuestros ecosistemas, que son frágiles, porque nosotros vivimos sistemas que son muy altamente frágiles. El altiplano andino del desierto es completamente vulnerable frente a las condiciones, ya sea climáticas, pero también antrópicas. Nosotros no tenemos gran desarrollo minero, no tenemos minería metálica, pero si tenemos minería no metálica, aquí se extrae boro, se extrae litio, poco, pero se extrae. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo se afectan nuestros ecosistemas, nuestros sistemas naturales? Y, justamente, y además, tenemos todos estos tránsitos, estos, ¿cómo podríamos decir? Estos como canales recorridos que perturban a través de accidentes o una poca regulación o una pobre regulación del transporte, de los camiones, del uso del agua, de la extracción de agua y de cómo esa agua retorna a los caudales. Entonces, yo creo que el desafío es amplio, el llamado es, pucha, a la municipalidad, a las serenías involucradas de agricultura, cierto, de medio ambiente, etcétera, otras tantas, que pudiesen evaluar estos problemas porque a futuro, a futuro, ojalá que no sea así, pero a futuro pueden representar un problema importante, no tan solo para los ecosistemas, como digo, sino que también para la salud y para el desarrollo económico de la región. Sí. Y usted, como nombra doctora, varios servicios públicos, yo creo que deberían visitarla para que conversen con usted y reitero, para que estos servicios públicos que usted ha mencionado y otros, deberían visitarla a su oficina en la Universidad de Albacá para que también escuchen ya a una especialista, una doctora en estos temas que nos parece tremendamente interesante y que nos complace que este espacio, este microespacio, podamos también dar a conocer aspectos mucho más técnicos y de alto grado de eficiencia y de calidad para que se practiquen, se practiquen. Y esto, así preservamos lo que es este recurso, esta agua tan importante como también la agricultura. ¿No es así, doctora? Así es. Así es. Bueno, yo creo que es importante que como comunidad nos involucremos, no tan solo desde la parte científica, desde la academia, sino que todos estemos atentos a este tipo de iniciativas, estemos atentos a educarnos, a autocapacitarnos. La universidad también, por supuesto, tiene una tremenda responsabilidad de hacer accequible esta información. Usted lo ha dicho. Entonces, por eso es súper importante que este tipo de proyectos que involucren a la comunidad, la involucren desde el inicio hasta el término, ya desde su formulación hasta la entrega de los resultados, hasta las capacitaciones, que lleguen a los colegios, que lleguen a los profesores, que lleguen a los servicios de salud, etc. Para que todos podamos tener acceso a la información, porque la información, sobre todo la que se genera con recursos públicos, debe estar disponible para toda la población. Siempre he pensado lo mismo que usted, doctora, siempre en las universidades, en este caso la Universidad de Tarapacá, que es la universidad de la región, siempre tiene que estar involucrada. Y el caso suyo nos ha dado un ejemplo realmente extraordinario. Bueno, si usted me permite ya, antes de agradecerle y terminar esta interesante y de, es una clase magistral que hemos podido disfrutar, mi abuelita me decía, no te quedes nunca con la duda, porque se lo está haciendo un paréntesis y voy a lo informal, doctora. Y usted señaló que se refirió a litogénesis y quedé en el aire. Entonces, para no continuar con tanta ignorancia, me gustaría que usted me explicara aquello de la litogénesis, si está bien pronunciado, si es correcto el concepto. Claro, sí, 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 formación de rocas, de elementos geológicos a través de los distintos procesos, meteorización, etcétera, formación de oro, génesis, etcétera, donde se produce la roca, se forma la roca. Incluso en ese tipo de formaciones participan elementos biológicos, microorganismos también funcionan en la formación o en la lisis de ciertos elementos geológicos. Entonces, producto de esto, la ventaja es que nosotros aquí, estas formaciones son antiguas, son muy antiguas, entonces, por lo tanto, y han sufrido mucha dinámica, formaciones de volcanes, etcétera, y por lo tanto, todo nuestro sistema es muy enriquecido por elementos de la corteza terrestre. Y eso es lo que nosotros vemos aquí, justamente. Perfecto. Ya, aprendí algo nuevo, así que mi abuelita tenía toda la razón. Qué bueno, que se acorde esa abuelita con cariño, no se me ocupe. Yo siempre me salgo de las márgenes tradicionales o formales, pero sin perder la admiración y el respeto con quien conversamos. Así que, doctora Adriana Aránguiz Acuña, académica del Departamento de Recursos Ambientales de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Tarbacá, muchísimas, muchísimas gracias. Esperamos en un futuro poder conversar con usted y plantearle temas relacionados con lo que es nuestra esencia, la agricultura, y cómo la podemos mantener y preservar y crecer. Así que, muchísimas gracias, que le vaya muy bien y cuídese. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por la atención, por la invitación. No, al contrario. Disfrute mucho la conversación. Muchas gracias. Igualmente, que le vaya muy bien. Ya se radicó definitivamente aquí en la región, doctora. Mucho no ha pasado lo mismo. Sí, sí. Ya soy una riqueña de corazón. Qué bueno. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Bien, nos vamos a una breve pausa comercial después de esta muy interesante, muy académica, de mucha profundidad.